¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta a otro vídeo informativo aquí en Mayor Z Gaming. Soy Mayor Z y os voy a informar de mis próximos movimientos relativos al canal y todo lo que voy haciendo en mi vida youtuberil. Bien, para empezar voy a daros la información más importante para que todos la escuchéis cuanto antes y es que me vais a tener en el salón del manga de Murcia. Esto, si me lo permitís ver el calendario, ahí está, será los días 15 y 16. Yo marcho el 14 por la tarde, así que bueno, llegaré el... No, no, realmente marcho el 14 por la mañana, pero bueno, llego por la tarde y tal, y luego estaré de seguro el 15 el día entero, desde que abran hasta que cierren el evento, más o menos, es lo que tengo pensado hacer. Como me marcho el domingo, no puedo deciros si el domingo voy a estar tan siquiera en el evento. O sea, no lo puedo confirmar. Puede que sí, puede que sí, pero no lo puedo confirmar. Pero el sábado sí que me tendréis. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar un cosplay music video. Ya sabéis que me estoy pasando por muchos eventos y coleccionándolos y también dejando que me veáis. Entonces, bueno, que sepáis que voy a ir con mi camarote y que me podéis acosar en cualquier momento. Entonces, bien, va a ser eso. Me vais a tener ahí fuera de Madrid para que no digáis luego que no salgo. Y bueno, mientras tanto, me gustaría informaros de varias cosillas. Estoy subiendo últimamente mucho Rome 2 al canal. A veces me da una época por un juego y bueno, pues ahí lo estáis teniendo. Vídeo diario de Rome 2 no falta. Y eso sí, claro, como tengo muchas cosas de cosplay y también estoy realizando muchas sesiones fotográficas con cosplayers últimamente, pues mi tiempo es un tanto limitado. Así que, bueno, voy a tener que poner las pilas al resto de equipo de Mayor ZT Gaming para que tengáis ahí un buen número de vídeos, si es posible. Entonces, eso. Rome 2, Romecillo. Vais a tener bastantes vídeos. Mínimo uno diario, ya sabéis. Y bueno, me gustaría hacer más cositas de este estilo, pero antes de nada, recordaros, somos más de 2.600. Fijaos, hay 2.643 en el grupo de Steam de Mayor ZT Gaming. Así que, qué menos que recordaros de nuevo, aquí que tenéis el TS, el Teamspeak, y que, bueno, si os bajáis el TS3, o sea, el Teamspeak 3, que es un programa gratuito, pues os instaláis un programa que os permite hablar con todos los demás del clan. Es decir, si queréis echar una partidita al Rome, tenéis vuestro espacio del Rome, tenéis varios espacios específicos dentro del TS para jugar a una cosa o a otra. A lo mejor también en la sala general solo para charlar. Meteos en nuestro TS, en el TS de Mayor ZT Gaming. No tiene pérdida. Y luego tienes incluso espacios para juegos varios, por si alguno no sale, digamos, y no está embarcado. Los que más suelen estar ahí jugando son los de League of Legends, curiosamente, que se montan ahí sus chupipandillas. Es muy curioso. Y bueno, qué menos también que recordaros que os podéis unir a Mayor ZT Gaming en Facebook. En Facebook. Que es que es curioso. Me preocupa, en cierto modo, porque somos ciento y la madre. O sea, el canal, fijaos que ya va por 35.000 suscriptores. Ya casi tira los 36.000. Es enorme. Pero en Facebook somos pocos. Entonces, leches, vamos a añadir ahí ese sentimiento de pandilla enorme. Y bueno, todos los que no queréis perderos nada de los canales desde lo que viene siendo el Facebook, pues bueno, le dais like a la página y con eso ya lo estáis siguiendo y os verán apareciendo nuevos vídeos y tal. Y ciertas informaciones importantes porque no utilizo la página solo para postear los vídeos. Pongo también avances, fotografías, avisos. Entonces, es bastante curioso. Entonces, creo que os podría molar bastante. Entonces, eso. Este fin de semana mínimo, mínimo, mínimo. El día 15 me tenéis ahí. Aprovechad los que seáis de Murcia y alrededores porque no creo que me pase evidentemente pronto por el sitio de nuevo. Y nada, espero que os haya gustado la información. Metedle un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!